Muy contenta porque realmente no lo esperaba. Me inscribí por un aviso de la radio y bueno, me suscribieron y bueno, y ahora cuota 11 gané, así que... ¿Qué se lleva? 160.000 pesos. Lo recomiendo y bueno, a todos mis compañeros de trabajo del Hospital Regional de la Maternidad les mando muchos saludos. Y bueno, decirles a todos mis conocidos que bueno, que realmente confíen en Autocrédito, que realmente llega. Contenta, contenta y bueno, y acá ahora disfrutarlo nomás. ¿Querés saludar a alguien? No, mi papá, mi mamá, que siempre estuvieron y nada, mis hermanos, mi familia, a los chicos de acá de Autocrédito que la verdad que se portaron muy bien, me atendieron muy bien, fueron a mi casa y Javier, no sé cómo es el apellido, su belsa, la verdad que se portó muy bien, es más, le debo la camiseta de boca, me pidió la camiseta de boca, se la tengo que pagar, así que el premio igual para él, igual va a ser lo mismo. Muy contento de estar nuevamente entregando estas adjudicaciones, nuevamente con entrega de vehículos, de planes por dinero en efectivos, y también tuvimos entrega de viviendas en el Calafate hace muy poquito. La gente que quiera comunicarse sobre nuestra propuesta y quiera conocer la propuesta de Autocrédito puede ya mismo enviar un mensaje de texto al 2966 15 6902 99 con la palabra Promo TV y acceder a este cupo bonificado, 25% de descuento, y llegar a Autocrédito, Autocrédito mejor sistema de ahorro del país por el cual podés tener tu vivienda, tu vehículo, cualquier plan por dinero en efectivo, y siempre abonando recién a partir del mes de noviembre, ¿sabés? A partir del mes de noviembre, y solamente con el DNI, sin ningún requisito extra, no te pedimos recibo de suelo que justifique tus ingresos, ningún tipo de trámite extra para que puedas vos adjudicar un vehículo, una vivienda o un plan por dinero en efectivo. En este caso estamos entregándole a la señora Rodríguez, este vehículo que se puede ver acá, Rodríguez María de Los Ángeles, que adjudicó en tan solo cuota 28, un Renault Sandero, y además una diferencia de 139 mil pesos, es decir, abonó muy poco por ese vehículo, abonó mucho menos de lo que está llevándose, que es un Renault Sandero, 0 kilómetros y además 139 mil pesos, como hizo Vázquez, también la señora Vázquez Mílta, que adjudicó en cuota 11, 160 mil pesos, y no lo paga más. Coria Marcelo Javier también adjudicó 110 mil pesos en la cuota 45, y por supuesto, todas esas personas al momento de adjudicar, como se hizo la semana pasada también, que estuvimos entregando muchísimas adjudicaciones, no lo abonan más. Comunicate, ahora mismo, Promo TV 2966 15 6902 99. Toda la gente ya se haya comunicando ahora mismo, al 029 66 15 69 0299, que ahora mismo está apareciendo en pantalla, y puede ser el próximo adjudicado, sí, la próxima persona que ha salido beneficiada en esta empresa, entregando un 0 kilómetro, y en el día de hoy no lo va a pagar más, así que mucha felicidad a estas tres familias, más que nada también a la gente, que por ahí está recién cumpliendo la mayoría de edad, teniendo 18, 19, 20 años, y no se anima a poder tener un 0 kilómetro, es el momento justo para que hoy vos puedas cumplir ese proyecto, quien no soñó con tener su vivienda propia o su vehículo 0 kilómetro. Pero comunicate ahora mismo que tenemos una propuesta muy buena para vos, que estás mirando la tele en este momento, y puede ser como esto ha adjudicado, entregando un Renault Sandero tan solamente en cuota número 28, si te pones a pensar, dos años y medio, una persona que llega a recién tener 18, 20 años de edad, ya a los 22, como mucho 25 años, ya podés tener tu primer 0 kilómetro, o tu vivienda propia, Así que comunicate ahora al 02966 15 69 02 99, recordá que vas a tener lo que es un 25% de bonificación, si mandás la palabra Promo TV, y vas a estar recibiendo bastantes beneficios y promociones, y atención que el momento de la suscripción, no tiene que abonar nada en el momento, porque este ahorro recién empieza a abonar a los 60 días.